¡Suscríbete! 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 Cantaré donde vayas Cada alma de la noche oscura Y seré dulce Sentiré la ternura En las manos, en mis manos serás De sentir gotas de amor que tengo Que se apaga el sol Que me haga el dolor Y que digas no Yo sufrimiento, no vivo más Y miento de pensar que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo es Distinto al día de hoy Yo sin ti no vivo más Viviendo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo es Distinto al día de hoy Distinto al día de hoy Gracias 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 Gracias